Música Pues librería FELI ya ha funcionado 53 años. Empezamos en Leganés y aquí llevamos 35. Tenemos librería, papelería, prensa, revistas y mercería y lanas. Bueno, pues la Feria del Libro es una forma de contactar con los posibles lectores más cercana que a través de la librería. También es verdad que en la caseta normalmente tenemos más fondo del que puedes tener en la tienda. El hecho de que este año volvamos a tener Feria Virtual pues es un poco un mazazo para nosotros porque lo que nos gusta es el contacto con el público directamente. Durante los días que dure la Feria del Libro tendremos el 10% de descuento en todos los libros que tenemos en tienda, igual que hacíamos cuando estábamos en el parque. Bueno, pues esperamos veros durante lo que dura la Feria del Libro, veros por la tienda y después también, evidentemente, y esperemos que al año que viene las cosas vayan mejor y podamos vernos en el entorno que nos proporciona el Parque de la Fuente. Os esperamos en Librería Feli en la calle Dinamarca número 1. Y fue la brada, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!